Gente, gracias por todo Un gran abrazo por haber hecho el aguante Quiero recuperar a la Bochita Flores Lo quiero traer a la red de nuevo Un amigo en Bocha Yo voto Yo voto también Bueno, nos vamos A la gente de Don Patadón que siempre La persona nos siga a morir a nosotros Que si te gastan lo de Don Patadón No, no, no Nos vemos, gracias por todo Chau, chau gente, nos vemos Chau, hasta el domingo, chau Chau